Desde 1940, el Carnaval Potosino tiene una esencia folclórica, alegre y sentimental. Carnaval Minervo, genuinamente propio de nuestra ciudad, es en el que se entremezclan el profundo espíritu religioso que motiva la veneración del Tatacache, Dios Minervo. Danza, folclore, serpentina, papel picado. Llevar en andas al Dios de la Mina y a la Virgen María de la Candelaria es para anunciarnos la llegada del Carnaval en Bolivia. 13 de Enero, lanzamiento del Carnaval Minero. 20 de Enero, elección de la Ñusta. 27 de Enero, entrada del Carnaval Minero. Recuperemos nuestra cultura y tradición. Somos 40. Doctor Juan Carlos Sega Sugarte, gobernador de Potosí.